¡Bufo se enferma! ¡Vamos, vamos! ¡Guau! ¡Oh, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Creí que tu auto era más fuerte! ¡Muy bien! ¡Vamos a averiguar cuál es realmente el más fuerte! ¡Bufo! ¡Tenemos que ir a casa! ¡Resolveremos esto mañana! ¡Guau! ¡Genial! ¿Dónde está? ¿Tal vez tiene miedo? ¡Piggy! ¿Has visto a Bufo? ¡Está enfermo! ¡Ah! ¡Pando! ¡Vamos a verlo! ¡En paz! ¿Cierto? ¡Sí! ¡Bufo! ¡Tus amigos están aquí! ¡Hola! 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 ¡Bufo! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Bien! ¡Yupi, sí! ¡Mejorate pronto! ¡Sí! ¡Aún tenemos un combate que resolver! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos! ¡Yupi, sí! ¡Mi papá es el mejor! ¡Jugar baloncesto y ser más alto! ¡Gracias! ¡Bando! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Está bien! ¡ Woooo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Banjo, banjo! ¡Banjo, banjo! ¡Banjo, banjo! ¡Oh, cielos! ¿Qué sucede, Wolfu? ¡Quiero ser más alto y jugar baloncesto! ¡Ajá! ¡Espera un momento! ¡Ajá! ¡Vamos a jugar! ¡Guau! ¡Chupi, sí! ¡Muy bien! ¡Ahora es mi turno! ¡Bando! ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡Bando! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Vamos, vamos! Emergencia de juguete ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué sucede, Wolfu? ¡Tanto! ¡Hola! ¡Hola! Está bien ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos, bienvenidos ¡Adiós! ¡Sí, gracias! ¡Gracias! Está bien ¡Alto! ¡Corre! ¡Espérame! ¡Alto! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Listo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡El disfraz para la tortuga! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahm! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Alto! 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 ¿Qué fue lo que te pasó? ¡Oh! ¡Basta! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Piau! ¡Piau! ¡Listo! ¡Guau! 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 ¡Ah! 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 ¡Ven aquí! ¡Guau! ¡Yupi! ¡Yay! He 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oigan, chicos! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí, sí! ¡Sí! La Tierra Saludable ¿Qué es esto? ¡La Tierra! ¿Qué deberíamos hacer? ¡Salvarla! Me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta que todos canten conmigo. ¡Wow! ¡No agarren las flores! ¡Ajá! 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 ¡Lo sentimos! ¡Ajá! 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 ¡En el parque! ¡Bando! ¡Vamos! 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 ¡Únete! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oye! ¡Detente! ¡Saben que arrojar basura no está bien! ¿Qué le pasa a la tierra? ¡Tenemos que salvar a la tierra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Guau! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ey! ¡Jajaja! ¡Bando! ¡Hurray! ¡Guau! ¡La tierra está saludable y feliz de nuevo! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!